¿Sientes angustia o ansiedad por no saber cómo solucionar una situación en tu vida? ¿Te sientes distraído y terminas todos los días sin energía? Tal vez es el momento de pedir un consejo con un poco de orientación. No estamos solos y otro punto de vista te hará ver la solución a una relación nociva para ti o a una situación imposible de entender. Déjame orientarte, servirte de guía y darte consejos para desarrollar disciplinas mentales, emocionales y espirituales que te ayudarán en todas las áreas. Mientras aumentas la conciencia de los recursos mentales que tienes, te das cuenta que al usarlos ves con mayor definición los detalles de cada situación y la mejor solución posible para ti. Recuerda que la sensibilidad y experiencia de otros seres está a tu alcance. Aprovechalas, porque la vida es maravillosa. No porque así sea, sino porque así la hacemos, porque así la construimos con nuestras acciones. Espero poder servirte. Bendiciones. Bendiciones.